Hola, estaremos empezando en algunos segundos, tomen este tiempo para acomodarse, asegurarse de agarrar un vaso de agua, una taza de té o lo que necesiten. Yo tengo un poco de miel con vibras de oso, estoy muy agradecida. Bienvenidos otra vez, me gustaría decirles que son bienvenidos, me gustaría que se pudieran ver, tenemos mucha gente hermosa que están aquí esta tarde, estamos muy agradecidos de tener a tanta gente tan hermosa, no tengo ni las palabras, entonces solo voy a decir gracias. Vamos a empezar este programa como siempre hacemos, dando gracias y honorando el espacio que tenemos juntos y tomar un segundo para relajarnos otra vez. Sé que venimos de muchos lugares diferentes y caminos diferentes y no sé cómo les fue su día, ojalá les tuvieron un buen día y ojalá se ponga mejor. Compartimos este espacio, por favor tomen unos segundos y si pueden pongan sus pies rectos en el piso, dejen que conecten con la tierra y dejen que la madre tierra nos jale con su gravedad y nos conectemos y nos sentamos, nos sentamos conectados con la madre naturaleza y juntos respiremos, inhale, ahora juntos exhale. Si quieren pongan una mano en el estómago y otra en el corazón para sentir una conexión más profunda, por favor háganlo si se sienten cómodos y respiremos juntos, inhale y exhale y y otra vez inhale y otra vez inhale y mientras hacemos esto, den gracias porque podemos respirar por esta tierra hermosa que tenemos que nos nutre y nos mantiene, solo estamos tan agradecidos porque ella está aquí por toda la vida, es tan difícil porque estamos separados en tantas maneras y no nos podemos juntar solo virtualmente y esto es muy poderoso y queremos poder alentar el tiempo un poco, conectar y reconectar y recordar los hombros de las personas que nos han ayudado a llegar a donde hemos llegado, a nuestros ancestros en la manera personal o nuestros ancestros héroes, recordamos a los que vinieron antes de nosotros y damos gracias por sus enseñanzas, sus lecciones y por la sabiduría que nos han compartido y nos recordamos y hoy tenemos a alguien aquí con nosotros, a alguien, una mujer que ha compartido tanto coraje y nos ha dado tanto valor y ella está aquí hoy con nosotros y es un honor tenerla aquí, damos gracias por eso. Mientras continuamos a respirar profundamente con nuestros pies sembrados en la tierra, queremos dar gracias por el alimento que proporciona la tierra y este lugar que llamamos hogar y mientras damos gracias nos tenemos que recordar las primeras personas que estaban en la tierra, la gente que vino antes de nosotros y queremos honorarlos y reconocerlos a nuestros ancestros de la tierra en donde estamos. Yo estoy aquí en Philadelphia, en la Lenni, Lennapi Lands y si tú no sabes quién o qué tierra estás, por favor búsquenlo, Shia va a hacer el favor de ponerlo en nuestra chat, va a estar en native.land.ca podrás ver en qué territorio estás y ojalá eso te ayude a saber y dar gracias y queremos hacer más que solo dar gracias, ojalá que conecten con las personas de la tierra en donde están y realmente hacer todo lo que podamos para borrar esta manera y mentalidad de colonización que ha sido adoptada y todos hemos visto y tenido que enfrentar y trabajemos en borrar esto y realmente conectar con la tierra y la gente indígena y los grupos que están peleando por las tierras y la solvencia de comida y hacer más que solo recordar tenemos muchos grupos para aprender de ellos, pueden ir a nuestra página de web, ojalá puedan trabajar con ellos y uniéndose en esta pelea por la tierra indígena y la solvencia de comida vamos a hablar más de eso ahora, ojalá todos estén más tranquilos tenemos algunos anuncios para aquellos que no me conocen soy Milika Gilton y soy la gerente de conferencias para Nissan y quiero decirles hola y los miembros y a los que están aquí apoyando como a Yoshia, que ya es una gran parte de lo que pasa atrás de las cortinas y la podemos ver ahora y se está asegurando de que estemos todos en camino con lo que tenemos que estar haciendo y que pongamos a escuchar entonces estoy muy agradecida con todos los que están aquí porque no solo tenemos a una maravillosa Cheryl Sherrod como nosotros pero también tenemos a todo nuestro personal de trabajo para traerles unión en línea y traerles zancofa porque cuando empezamos a cancelar todos dijimos tenemos que seguir tratando de programarnos a nuestra gente y ahora es más importante que nunca pensé que sería bueno traer todo esto con su conocimiento y compartir lo que podemos tener traer a personas que han compartido en las zanconfras pasadas y para las personas que no saben qué significa ser compra es una palabra en el país de Ghana que significa regresar y recoger y lo usamos como una idea de buscar la sabiduría del pasado para que nos ayude a seguir adelante al futuro entonces hoy en la noche vamos a hacer esto tenemos a la señora Sherrod con nosotros que va a compartir con nosotros mucha sabiduría pero antes de que empiece con esto tenemos unas cosas que queremos compartir con ustedes les voy a dar el micrófono a Hoshia para que les comparta Hola, muchas gracias a todos por estar con nosotros mi nombre es Hoshia, uso el pronombre de ella y soy la asistente de programación aquí en Nissan y quiero pasar rápidamente en unos acuerdos de ética de Zoom para crear un espacio respetuoso y seguro denme un momento para ponerlo en la pantalla y primera cosa sean curiosos ten mente abierta y respetuosos de sus opiniones cuérdense nadie está correcto 100% del tiempo nunca diga que la opinión de alguien está equivocada sea el sol no la sombra de la conversación ninguna persona sabe de todo pero entre todos sabemos mucho no siempre puede estar correcto hagan todas las preguntas que quieran cuídense tomen su tiempo para estirarse tomen agua usen el baño si es necesario por favor tengan cuidado de la privacidad de las personas no hablen acerca de las opiniones de personas sin su permiso no compartan nada que está dicho en un lugar seguro un micrófono una voz al tiempo haz espacio y toma tu espacio sos una persona muy privada y muy callada por favor toma el tiempo y trata de hablar y decirnos lo que necesitas decir si tú sos una persona que habla mucho y sube mucho la voz por favor trata de darle espacio a otra persona que hable traten de usar lenguaje que no excluida a nadie por favor trata de incluir a todo mundo cuando hables por favor date cuenta del tiempo que estás tomando habla de tu propia experiencia usa pronombres de yo hablando de ti mismo por favor piensa de cómo la gente va a tomar lo que tú vas a decir antes de decirlo recuerda que tú sos responsable por lo que tú dices por el impacto que le tienes a la persona espera y acepta que no todos los temas hablados hoy se van a terminar de resolver hoy este trabajo toma mucho tiempo estamos plantando semillas que a veces no seamos nosotros los que puedan recoger las cosechas esos son los arreglos que tenemos y por los cuales queremos tratar de tener en esta reunión lo próximo es la etiqueta aquí en el programa de Zoom estar presente tratar de poner atención tenemos una persona que va a hablar cosas maravillosas entonces por favor démosle el respeto que se merece y tratar de darnos a unos a los otros el respeto y la atención que merecemos esto va a ser grabado y pronto vamos a poderlo tener en español también por favor siéntanse libre en agregar sus nombres y cómo les gusta que los llamen sus pronombres mucha gente de muchos lados entonces es muy bonito ver de dónde viene la gente y quiénes están aquí con nosotros usen el mensajero para hablarse si quieren hagan preguntas por favor tomen el tiempo para cuidarse a uno mismo porque esta reunión es bastante larga es de una hora agarren algo de tomar agarren algo de comer en el baño las cosas que necesiten hacer hablaremos de las preguntas al final si tienen algunas preguntas por favor escríbanlas en la conversación voy a poner una foto si quieren quedarse con la foto le tomen una foto a la pantalla por favor es una guilla virtual de cosas que tal vez quieran preguntar yo pienso que es una buena cosa ahora que todo el mundo estábamos usando Zoom ahora voy a pasar el micrófono a Heber Brown que es uno de los miembros de nuestra junta buenísimo, buenísimo gracias Yoshia agradezco mucho la introducción estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy estoy viendo esta lista de todos estos nombres de las personas que están aquí hoy estoy muy emocionada de ver toda esta gente que yo conozco y ver también a personas que no conozco y será que me pueden decir en dónde están ustedes del mundo por favor pongan en el chat de dónde son así yo puedo saber y tener una idea de dónde están y así tener una idea de esta congregación hoy en la noche Nueva York está en la casa Conérico que bonito, que bonito Atlanta, Georgia Baltimore, Maryland también Brooklyn Tierra Cherokee en West Virginia bienvenida Victoria Washington D.C. bienvenidos, bienvenidos Gary de Pensilvania hola Gary Philly buenísimo, buenísimo qué bonito gracias, gracias como pueden ver estamos en todos lados aprecio la oportunidad Kingston, Jamaica bienvenida, bienvenida Melanie aprecio que estén aquí todos toda la familia de donde sea gracias estoy muy feliz de ser una parte de la junta yo soy una parte de la junta de comida de la iglesia pero aquí para esta reunión hoy soy una parte de la junta de Niza y claro que ellos me pedirían a mí el pastor pastor de color que haga una presentación antes de que vengan a hablar la persona que vamos a oír hoy en la noche mi trabajo aquí hoy es invitarlos prepararlos para que oigan a las personas que están en posición de hablar porque este es el tiempo de ofrenda me han dicho que con este evento y el evento que hicimos antes hemos tapado suficientes fondos para tapar esta reunión entonces estaremos poniendo todo el dinero que ustedes nos den ahora para el futuro de los jóvenes por los cuales ahorita estamos todavía buscando dinero estamos poniendo todo el dinero aquí después de los gastos para programas este año por ahora estamos en la parte de arriba estamos 30% más y este 30% también irá para los programas de los jóvenes algunas de las cosas más específicas que vamos a hacer con este dinero ustedes deciden apoyarnos es agarrarlo para el programa de diseño de la juventud también usaremos para becas para que los jóvenes puedan asistir a nuestros programas como la de hoy que sea en persona o en zoom ayuda para que los jóvenes nos puedan ver en grupos en línea en conferencias como hoy también ayudarían para pagarle a las juventudes que nos ayudan a planear las las programaciones como las de hoy también les ayudaría a pagarle a los jóvenes que nos escriben para las reuniones o sea que esencialmente les estamos pidiendo si ustedes pueden dar una donación para ayudarnos a respaldar a la juventud para que ellos sigan haciendo el trabajo que nosotros estamos haciendo y apoyar a las personas que van a pelear por nosotros en el futuro y así asegurarnos que Nissan está haciendo su parte por el futuro así los ayudamos a crecer y nos bendecimos nosotros con los genios de la juventud que tenemos alrededor de nosotros ahora mi trabajo de hoy es tratar de ver si podemos conseguir unos 500 dólares hoy en la noche y Tracy yo voy a cambiar el número a 400 porque yo voy a poner 100 dólares de mi bolsillo hoy en la noche para apoyar nuestra juventud y el maravilloso programa de Nissan si alguien más puede dar el mismo dar la mitad o subir el precio que estoy dando yo sería maravilloso pueden mandar sus donaciones a nisog.org barra inclinada donate nos encantaría su apoyo en esto gracias en avance por su apoyo y aceptamos lo que ustedes puedan dar estaríamos muy agradecidos ahora déjenme presentar a la persona que va a presentar hoy en la noche yo estoy tan emocionado de la reunión hoy en la noche y la persona que está hablando hoy en la noche la señora Shirley Sherrod es una nativa de Georgia que creció en la granja de su familia en marzo 1965 su papá fue asesinado por un granjero blanco que no fue procesado en ningún juicio el asesinato horrible de su papá cuando tenía 17 años tuvo un gran impacto en su vida y ella tomó una decisión de quedarse en el sur y trabajar para cambiar las cosas Mrs. Sherrod ayudó a empezar un movimiento en Bakers County, Georgia más tarde en su vida se casó con Charles Berard uno de los fundadores de un acuerdo de estudiantes sin violencia y líder de Snicksworth en Georgia con su esposo y ayuda de otras personas ayudó a formar New Communities Incorporated el primer fideicomiso comunitario de tierras en los Estados Unidos ahora hay más de 200 Mrs. Sherrod tiene licenciatura en socialismo de la Universidad de Miami en Georgia y una maestría en desarrollo comunitario de la Universidad de Antioch en el estado de Ohio en el año 2015 le dieron el grado de honorario doctor de Sojona College aquí en Maryland ha recibido muchos premios por su trabajo en trabajos de justicia por darle voz a los granjeros en el año 2009 fue apuntada por la administración de Obama por desarrollo de rolos de los Estados Unidos fue la primera persona de color a tener esta posición Mrs. Sherrod tuvo que dejar la posición en el 2010 después de que Andrew Blackmark en el cual él cambió para que pareciera que ella usó lenguaje discriminativo contra una persona de color blanco granjera más tarde hubieron pruebas de que él tomó el video fuera del contenido la gente de USDA Bill Sackett pidió perdón y le ofreció otra posición a la cual ella le dijo que no ahora ella es ejecutiva en Southwest de Georgia un proyecto de comunidad de educación Mrs. Sherrod y el señor Sherrod tienen dos hijos y cinco nietas en este tiempo en iglesias de color bautismas nosotros normalmente diríamos siéntense para atrás relájense y prepárense para unas palabras poderosas del señor y yo pienso que aquí vamos a recibir unas palabras muy poderosas también del señor pero en este caso lo último que yo quiero que ustedes hagan es se sienten atrás y se relajen en este caso me gustaría que ustedes pongan más atención se pongan cerca así esta presentación tome un sentimiento así de organización porque esta es la clase de tiempo que yo siento que necesitamos tener todas las manos para trabajar solo porque ha llegado una nueva administración no significa que el trabajo de nosotros haya terminado o sea que alistémonos agarren su lapicero y su libreta y aprendamos juntos de la única la señora Shirley Sherrod gracias revereno tengo que decir que es maravilloso estar con ustedes otra vez creo que la última vez que hablé con ustedes fue en el año 2015 me estoy tratando de recordar si en ese tiempo había nieve o no o sea yo soy del sur y yo no hago muy bien con la nieve entonces esto virtual funciona mucho para mí mientras me estabas introduciendo pensé yo ay Dios mío le mandé la versión larga no quise hacer eso normalmente mando una versión un poquito más corta de introducción pero gracias a que la introducción fue tan larga pude sentar y pensar en tantas tormentas que he pasado del año de 1965 algunos de ustedes de plano que ya me han oído hablar antes de crecer en una granja recogiendo algodón y cuando pienso en esos tiempos en esos tiempos anteriores uno tenía que hasta sacar agua de la tierra no era como ahora eléctrico teníamos que usar la máquina y no solo para la casa sino que también para los animales afuera en ese tiempo la vida era diferente yo no me di cuenta que la vida era buena hasta muchos años después me recuerdo que en esos tiempos lo único que yo podía hacer para ser lo mejor era planear mis años después saliendo de la granja y dejar de escoger algodón me recuerdo soñar de los días de cómo me iba a ir mientras que yo trabajaba en esa granja y yo sabía que iban a venir tormentas o sea en ese tiempo no teníamos que lidiar con un policía un sheriff que mataba a personas personas blancas que mataban a personas en donde yo vivía y también miraba como personas ayudaban a otras personas que se fueran que se fueran para siempre me recuerdo que pasaban tantas cosas habían tantas tormentas pero yo me recuerdo pensando solo déjame salir de la escuela primaria y graduarme del 2 sereno año cuando termine el grado 12 me voy a ir me voy a alejar de esta granja voy a alejar lo más lejos del sur que pueda pero yo no podía compartir eso con mi familia recuerdo que en secreto estaba haciendo yo estos planes y ahí venía una tormenta pero yo no sabía porque las cosas estaban yendo bastante bien o sea la gente dice que el sol sale después de la tormenta pero en ese tiempo las cosas estaban bien en la granja en ese tiempo estábamos haciendo dinero mi papá estaba haciendo una casa que nosotros nos mudáramos ahí yo ya casi terminaba el año 12 todos estaban muy felices porque yo soy la mayor y mi papá le había convencido a mi mamá que trataran la última vez para tener un hijo varón porque él y mi mamá habían tenido cinco nenas y como un granjero quería un nene él amaba a sus hijas pero quería un nene y todos nuestros apodos creyendo creciendo eran de hombres mi nombre de cariño era Bill pero yo me recuerdo pensar yo no voy a hacer ese lugar mi hogar yo quiero salir de aquí ir a la universidad en otro lugar y había muchas razones yo crecí en una etapa época en donde las escuelas todavía eran separadas por color hay que tener mucho cuidado con las personas blancas porque ellas se podían hacer cosas y mientras yo estoy pensando esto y las cosas se están yendo también vino la tormenta a mi papá lo mató un granjero blanco y la persona blanca nunca fue enfrente de un juez ni nada mi papá vivió 10 días después de que le dispararon y en ese tiempo él ya había convencido a mi mamá de tratar por el varón y mi mamá estaba 7 meses de embarazo me recuerdo alrededor de personas yo quería estar sola y quería tenía una urgencia de hacer algo y entonces como yo quería estar sola me encerré en un cuarto me recuerdo que empecé a pedirle a Dios que me ayudara te pedí a Dios que me ayudara a saber qué hacer me recuerdo que había una luna grande no me recuerdo si estaba llena o si solo tenía mucha luz en ese tiempo me llegó un pensamiento ahora sé que fue Dios hablándome pero me llegó el pensamiento de que el pensamiento que me vino esa noche fue dejar mi sueño de mudarme al norte y quedarme en el sur y que diera mi vida para trabajar para un cambio y me recuerdo sentir una tranquilez y me recuerdo hacer decir que eso era lo que iba a hacer no sabía cómo pero dije que lo iba a hacer esa noche a la edad de 17 años decidí dar mi vida para esto trabajar por un cambio mi hermano nació el día que yo me gradué del año 12 o sea que mi papá si tuvo razón que era el nene y en junio empezamos el movimiento de Bakers County con la ayuda de Sneak en realidad ustedes tendrían que saber un poco más de Bakers County para entender o sea la tormenta no paró solo con mi papá o sea hubieron muchas cosas buenas con el bebé y todo pero había mucho que hacer y me recuerdo cuando fui a mi primera reunión grande me recuerdo que no había nada que podía hacer sino que empezaba a llorar porque sabía que el movimiento que estaba haciendo era una de las maneras que yo podía cumplir lo que yo había dicho que iba a hacer a los 17 años empezando con el movimiento civil cuando hay mucha tormenta uno tiene que hacer lo que yo hice buscar un cuarto un lugar calladito tuve que encontrar un lugar calladito para sentarme con Dios y pensar y planear o sea que empecé con el movimiento civil y terminé cansándome con Charles Gerard que era uno de los fundadores del movimiento y miembro de SNCC y eso sí empezó la dirección del trabajo de mi vida y los trabajos de organización que hicimos en Bakers County y el sur de Georgia y en realidad fueron muchos 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 años más de trabajo cuando hay una tormenta hay veces que uno tiene que entrar en medio de la tormenta y pelear y hay otras veces que uno tiene que sentarse y oír escuchar la tormenta escuchar qué está pasando escuchar las otras personas para saber y pensar en lo que tú tienes que hacer alguien me hubiera dicho antes de que se murió mi padre que yo estaría trabajando con agricultura me hubieran dicho que yo iba a estar organizando granjeros yo les hubiera dicho oh no tú estás muy equivocado yo les hubiera dicho no yo estaría viviendo en Nueva York o tal vez Massachusetts en cualquier lado menos aquí en una granja por eso le digo yo a la juventud todo el tiempo que uno no puede decir yo nunca voy a hacer eso yo me recuerdo que fue raro o sea organizar granjeros yo era una persona muy joven y estaba aquí en Bakers County trabajando con personas que en realidad eran amigos de mi papá a veces pensaba o sea qué les puedo decir pero en realidad al final les enseñé algunas lecciones yo les tuve que enseñar de la tormenta o sea de qué podría venir para que ellos vieran y terminaran en un mejor lugar y en realidad ayudarlos a que trabajaran juntos porque en ese tiempo ellos no trabajaban juntos o sea esta era gente que tú mirabas en la iglesia se sentaban y hablaban a veces afuera atrás de sus pickups y todo pero si un granjero crecía manías y le iba bien nunca compartía eso con alguien ellos hablarían de todo de cualquier otra cosa menos de eso de las manías de lo que hacían en ese tiempo por la tormenta que en la que me habían puesto con la muerte de mi padre me recuerdo muchas veces regresando a mi escritura favorita en realidad estoy muy feliz que el pastor esté aquí porque yo no sabía en realidad cuánto esto quería compartir pero estoy muy agradecida de que está aquí me recuerdo cuando era joven y había tormentas o sea tormentas de verdad y había mucho ruido habían relámpagos y truenos y me recuerdo que mi tía a veces nos apagaba todas las luces y nos ponía en la oscuridad que viéramos y nos decía tienes que dejar que Dios haga su trabajo entonces fue una lección o sea a veces cuando estamos en una tormenta tenemos que relajarnos y dejar que Dios haga parte del trabajo y después de tantos años de 50 años de hacer este trabajo hay muchos ejemplos que les podría dar les podría decir uno y después ir en orden uno tras otro y otro tras otro pero me gustaría hablarles más de unos que tienen que ver con los granjeros hemos tenido mucha discriminación aquí como granjeros hubo uno aquí en una acción en Georgia los granjeros de color si iban a vender sus cosas era como regalar las cosas uno no lo podía vender a buen precio los granjeros blancos sí le estaban muy buen precio por sus cosas y cómo sabemos nosotros eso porque a veces algunos de nuestros granjeros tenían amigos blancos que hacían y llevaban el producto de ellos y lo vendían y le pagaban bien pero nosotros los granjeros de color vendíamos muchas cosas ahí porque la teníamos o sea nos daba mucho fruto me recuerdo el caso de uno de los granjeros Larry O'Neill me recuerdo que Larry plantaba como 20 acres de vegetación y me recuerdo que venía un granjero y se llevaba seis cajas por casi nada pero no les pagaban bien por ellos y eso ha sido algo que le han pasado los granjeros de color por muchos años entonces ya que íbamos acerca de eso esta era otra tormenta o sea teníamos que ver que era posible ver las conexiones que teníamos a veces mirábamos si podíamos vender las cosas fuera de esa área porque era muy difícil llegar a esa área o sea era muy difícil quebrar las cadenas y el sistema que tenían aquí en el sur de Georgia cuando estás en una tormenta tú miras a tu alrededor y miras quién te puede ayudar a pasar la tormenta o a sacarte de la tormenta y fueron muy importantes las conexiones que hicimos como las conexiones en Massachusetts y hubo una organización en Massachusetts que nos ayudó a buscarnos clientes en Massachusetts y vender nuestros productos y en Boston y les tengo que decir eso yo era una única mujer que trabajó en la Federación Estatal de Agricultura o sea todos los demás eran mujeres seguía yendo a las reuniones y estaban acerca de un proyecto de una sandía que estaban haciendo con la organización de Red Tomato y me recuerdo preguntarles que cómo podría yo hacer que mis granjeros trabajaran en el proyecto y ellos me dejaron al lado estos eran hombres o sea de Mississippi y de Philadelphia de North Carolina y entonces llegó el tiempo de las sandías y era una casualidad que estaba traiendo a la oficina una mañana y una de las personas de Red Tomato ella estaba teniendo problemas porque parece que los hombres les habían dicho que iban a tener las sandías para este tiempo y que las iban a tener ahí para el martes y era el domingo y no habían sandías ellos no tenían ninguna sandía y bueno era casualidad que nosotros estábamos teniendo grupos de personas llenando camiones y traidores en Georgia y bueno le dijimos que sí nosotros teníamos sandías pero eran sandías con semillas no sin semillas y ella me dijo bueno nosotros necesitamos sandías sandías son sandías y me recuerdo que ellos me dejaron afuera de este proyecto y bueno ese día mis granjeros fueron los que salvaron el día y después de eso Red Tomato Mayro trabajó mucho con nosotros y después de eso trajimos sandías de Georgia a Boston Massachusetts a veces en las tormentas uno tiene que ver para el futuro tiene que ver una manera alrededor o cómo pasar uno se tiene que relajar y en realidad pensarlo porque uno no puede pensar claramente cuando está preocupado cuando está pensando en la tormenta estás enojado y gritando y diciendo malas palabras uno no piensa bien se tiene que relajar y pensar bueno no puedo hacer esto pero qué más puedo hacer a quién más puedo buscar que me ayude cuando nosotros perdimos 600 acres de tierra en realidad pensé que no íbamos a poder sobrevivir eso me recuerdo que cuando estaba por vender la tierra yo estaba tratando de no estar ahí estar lejos y me recuerdo cuando oí de que lo vendieron por un quinto de lo que en realidad valía la propiedad y que la persona que compró la tierra estaba haciendo unos grandes hoyos y destruyendo lo que habíamos creado en realidad me tuve que sentar y pensar qué hago qué respuesta debería de dar o sea qué debería hacer en esta tormenta qué podía hacer yo para pasar esta tormenta ahí fue cuando empecé a trabajar en otras cosas con la federación y empecé a trabajar en problemas de las personas que perdían sus tierras y otros problemas así la federación de cooperativas del sur y en este tiempo me encontré con muchas cosas y muchos problemas racistas con USDA y saber que estos granjeros en realidad no podrían hablar por sí solos no tenían una voz porque mi papá había hablado por él solo y lo mataron entonces yo siempre sabía eso eso siempre estaba en mi mente cuando yo entraba en una oficina con alguno de los granjeros y pienso que en alguno de esos tiempos tal vez no tenía miedo porque en realidad me metí en unas situaciones bastante peligrosas mientras pasaba la tormenta de discriminación y racismo o sea yo he lidiado con muchas personas yo me recuerdo que en algunos puntos yo pensaba que uno de ellos se iba a levantar y pegarme y me recuerdo que en un caso me dijeron que yo no podía entrar en su espacio y me recuerdo entrar y sentarme y tener a otras mujeres como temblando viéndome estas son a veces acciones que uno tiene que tomar cuando uno pareciera que siempre está en una tormenta uno encuentra su manera de salirse de las tormentas en algunos casos podemos ver cuando vienen las tormentas a veces podemos ver de dónde empiezan las tormentas hay veces como vemos cuando empieza la tormenta tenemos suficiente tiempo para preparar para la tormenta y aún así a veces esa preparación no es suficiente pero por lo menos tuviste tiempo para preparar cuando has estado lidiando con racismo y discriminación y lidiando con las personas que tienen contra las personas que no tienen pareciera que siempre estás en las tormentas pero tienes que mantenerte calmado había esta mujer el abuelo Wilcox es la venta del oro que decide el precio no la tormenta de la vida tenemos que siempre mantener nuestros ojos en lo que vamos a tratar de hacer qué es lo que queremos y qué tenemos que hacer para llegar ahí una de las cosas que yo tuve que hacer personalmente se enseñale a nuestros granjeros que nosotros teníamos que trabajar juntos y yo les decía bueno tal vez en los tiempos de mis abuelos podías tener tus propios acres y quedarte ahí y tal vez hacer una buena vida de lo que ganas así pero desde los tiempos de mi padre y ahora en realidad necesitamos trabajar juntos para poder avanzar tal vez trabajar juntos para encontrar fertilizador o tal vez para vender un producto o tal vez hacer un plan junto para plantar y ahora la agricultura es tan diferente de como eran antes recuerdo que una de las primeras cosas que hizo Donald Trump cuando se volvió presidente fue poner una cantidad en China de lo que podían traer y de lo que mandábamos a China y en ese tiempo nosotros mandábamos mucho bacanas a China y me recuerdo como hablaban los granjeros de que la mayoría de personas en Asia pensaban que la pecana parecía comida para el cerebro y entonces les encantaba y aquí estábamos el presidente poniendo un límite de lo que podíamos mandar a China y nosotros éramos los que más sufríamos con esto y regresando a la tormenta de cuando perdimos todos esos acres de tierra después de eso yo me junté mucho con los granjeros y nunca dejé de pensar en qué podía hacer para ayudar entonces mientras yo trabajaba en todos esos problemas de perder tierra pensé y sabía que en algún punto teníamos que demandar por esas cosas y nosotros sí hicimos algunas demandas mucha gente habla de pickboard fue una demanda que hicimos pero hubieran otras antes de eso y deberíamos de hablar de eso en algún punto que esas fueron las que nos ayudaron para llegar a picksen versus clickman la demanda de granjeros de color yo estuve tan ocupada ayudando a los granjeros que también hubo otra tormenta que tengo que mencionar al gobierno le dijeron que arreglara la demanda con los granjeros de color y había algunos grupos que acababan de empezar que en realidad no se querían arreglar en ese tiempo con el gobierno pero al final se arreglaron o sea habían clases así ves con lo que pasó lo que quiero dejar dicho aquí es que yo estaba tan enfocada en ayudar a granjeros en el sur aprender acerca de la demanda y saber lo que necesitaban para poder hacer pedir lo que necesitaban que totalmente se me había olvidado de lo que habíamos perdido no se me ocurrió con el viaje de Texas hasta acá y una vez manejando regreso de Alabama se me encendió la lucecita en la cabeza y dije ay dios mío éramos granjeros en el 1901 y lo podemos reclamar en el Pickford Case y te puedo decir que lo hicimos lo agregamos lo hicimos antes de la fecha final de octubre 13 del 1999 bueno te podría decir que en 10 años todo nos trabajó bien no fueron 10 años de tormentas te puedo decir que el abogado del gobierno trabajando con el sistema de justicia fue arrestada dos años después de lo que pasó con nosotros porque ella no era una abogada para nada o sea ella estaba trabajando como abogada pero en realidad no era abogada hubieron bastantes otras cosas que pasaron hubieron muchas otras cosas que pasaron la primera vez nos negaron y volvimos a tratar tuvieron que encontrar a alguien especial que nos ayudaran porque yo conocía una de las personas en Minnesota y después de 10 años en esta tormenta que no sabíamos en realidad que iba a pasar continuamos con este trabajo en ese tiempo cambió presidente y ese presidente no sabía nada acerca de lo que de lo que estábamos demandando nosotros esto fue al principio de la presidencia de Clinton en este tiempo con Clinton me estaban tratando de inventar a mí como directora de la administración de granjeros pero Sam Nunn el electo democrático oficial y él no quería eso estuve en esta pelea por un tiempo y durante esa pelea Kellogg me escogió para trabajar con Kellogg cosas malas estaban pasando y cosas buenas también estaban pasando a veces en las tormentas uno se tiene que mover en una manera calmada y calladita si uno no la puede parar pero bueno no logré hacerlo en la administración de Clinton pero cuando eligieron a Obama hubieron personas que sintieron que debería poner mi nombre otra vez para esa posición y me recuerdo seguir diciendo ahora tengo 15 años más o sea no sé si es una buena idea ahorita o no pero esas personas no me oían para director de casas de granjeros y un día tuve una llamada de la persona de congreso donde estoy yo y me dijo has visto todo el trabajo que has estado haciendo en realidad tú quedas mejor como desarrolladora de rolos pero nunca pensé que agarraría esa posición pero bueno dije hay que hacerlo yo nunca fui una persona que le dijera no a una buena pelea cuando tiene que ver con derechos civiles o sea yo estoy ahí cuando me hice esa promesa en el 1965 desde ese día he estado peleando por eso esta era otra pelea o sea en realidad yo no pensaba que iba a pasar pero en la noche de julio 8 recibí una llamada de nuestro abogado que habíamos ganado la pelea contra Pickford mejor dicho contra USDA en el caso de Pickford y habíamos ganado de entre 12 a 13 millones de dólares y no lo podía creer ahora cuando nos quitaron 6 mil acres nos estaban dando la oportunidad de agarrar más tierra o sea no podíamos recuperar esa tierra pero podíamos buscar más tierra y después en la noche de julio 30 o sea todo en el mismo mes recibí una llamada de la Casa Blanca de que me habían escogido como la directora de Georgia de desarrollos de rol o sea había venido la tormenta pero en realidad yo estaba tan llena de la tormenta como se podía llegar ya no ya no había más tormenta para mí o sea me habían dado la oportunidad de comprar más tierra y ahora me estaban pidiendo que trabajara para las oficinas del estado claro yo acepté la oportunidad rápidamente porque no sé cuándo íbamos a tener otra oportunidad como esa y me recuerdo que hubo un tiempo que mi papá pidió un préstamo para armar una casa y le dijeron que una persona de color no podía recibir un préstamo para hacer una casa de ladrillos que si tú en realidad quieres hacer un préstamo de dinero tendría que hacer para una casa de madera y ahora aquí estaba yo unos años después ahora dirigiendo ese programa para el estado de Georgia sabes Dios es buenísimo si te mantienes leal a tu llamado si haces todo lo que tú puedas por tu gente para avanzar el trabajo cosas buenas empiezan a pasar no siempre todos los movimientos son buenos pero hay movimiento y entonces aquí estaba yo dirigiendo el programa que hace muchos años le había dicho a mi papá que él no podía hacer la casa que quería o sea él prestó el dinero pero no podía hacer la casa de la manera que él quería y ahora estaba yo en una posición en la cual yo podía dirigir los fondos para nuestras personas de mi raza o sea trabajando para la única agencia que podía en realidad hacer una ciudad entera puedes hasta hacer escuelas todo eso se puede hacer con el plan de desarrollar rolos entonces tuve que pensarlo y cambiar un poco las cosas porque estaba pensando en las cosas rurales lo de las granjas y me vino otra posición y la oficina del estado está a 200 millas de mi casa pero igual que todo lo que yo he hecho lo empecé a hacer como todo lo demás le di todo lo que podía hice lo mismo cuando hice hablé en el WMCP aquí en Georgia lo demostraron en la televisión Reimberg estaba contra Obama y decidió agarrar lo que yo dije y cortarle partes y hacer ver como que una persona oficial trabajando por el gobierno estaba yo negándole la ayuda a un granjero de la raza americana blanco y cuando eso llegó a las noticias en julio 20 del del 2010 hablando de tormentas esta fue una de las tormentas más grandes creo que la tormenta más grande fue perder a mi padre pero esta creo que fue la segunda tormenta más grande cuando lo vi no estaba ni en la oficina estaba en otra parte del estado en donde está la planta de kia y entonces yo llamé a washington y washington ya sabía ellos sabían que en el desarrollo de rollos no ayudaba granjeros o sea ellos no pueden dar dinero ni préstamo a un granjero tal vez si él estuviera haciendo una casa entonces sí pero para poder mantener su granja eso no lo podía hacer y bueno a ellos no les importó y yo les traté de explicar y fue raro porque ese granjero blanco y yo somos buenos amigos ahora yo lo ayudé tiene su granja ahora gracias a mi ayuda bueno la casa blanca me dijo que me iban a poner en licencia administrativa o sea que no podía trabajar y bueno tuve que manejar tres horas y media de donde yo estaba de regreso a la oficina y cuando estaba manejando solo por una hora me preguntaron que en donde estaba ahora y les tuve que decir que todavía me hacía falta mucho tiempo de camino y yo me recuerdo estar en el teléfono y decirles que yo ayudé a ese granjero que esa fue una historia que yo estaba contando de algo que había pasado hace muchos años pero en lo que publicó Raybard parecía que era algo reciente y mientras pasaba por Atlanta y había mucho tráfico ellos me volvieron a llamar y me dijeron que la Casa Blanca quería que yo dejara de trabajar para ellos antes de que yo pudiera llegar a la oficina en Athens me dijeron que que me parqueara y que usara mi Black Betty para mandar mi carta de resignación y este era un lugar muy lleno de tráfico en medio de Atlanta y Athens en Georgia y yo les dije que estaba bien porque todo este tiempo yo estaba pensando que como esto estaba afectando al presidente Obama el primer presidente afroamericano pero también les dije que no ha sido lo último que han oído de mí y yo sentía la tormenta adentro de mí pero yo muy calmadamente les dije no han oído lo último de mí y les dije que yo iba a decir mis verdades que si tenía que hacerlo por el resto de mi vida lo iba a hacer pero el señor es mi luz y mi salvación a quien le debería de tener miedo si él es la fuerza en mi vida o sea a quien debería de tenerle miedo logré terminar ese día o sea me fui a mi casa después de haber ido a la oficina y llegué a mi casa después de la medianoche y la próxima mañana en mi patio había reporteros de todos lados estaba CNN afuera si estamos hablando de tormentas pero me calmé di entrevistas diciendo la verdad hice una entrevista con CNN en mi casa y mientras estaba en el aire el señor dijo algo y me dijo que me relajara y dejara de hablar un segundo tenemos alguien aquí y era la esposa del granjero blanco y en ese tiempo ellos no sabían si eran en realidad la esposa o quien era pero estaban llamando a CNN y estaban llamando para decir lo que yo había hecho por ellos y que ellos no tendrían su granja hoy si no hubiera sido por lo que yo hice por ellos y bueno yo pienso que muchos de ustedes estuvieron oyendo esas noticias en esos tiempos pero te puedo decir que para mí si fue una tormenta y yo sé que ellos esperaban que fuera la mujer de color así loca enojada pero yo muy calmada tomé mis entrevistas y decía las cosas calmadamente porque yo sé que estaba diciendo la verdad y la verdad salió unos días después hasta la WMCP me dio la espalda y cuando oyeron la entrevista me pidieron perdón y hasta llegaron algunas personas a pedirme perdón en persona y por experiencia les puedo decir que a veces uno cuando está enojado no puede pensar bien si uno está actuando como una persona loca entonces uno se tiene que relajar pensar calmadamente y tomar pasos pensar qué tengo que hacer ahora y ellos bueno me hicieron una nueva posición y yo pensé bueno no hay manera que yo voy a regresar a trabajar por ustedes bueno yo digo eso pero bueno ellos ya no me habían ofrecido el mismo trabajo y bueno yo tenía muchas cosas buenas ahí en ese trabajo y bueno hablando de eso ellos me mandaron una carta un poco después de que tuve que dejar el trabajo y decía que ellos habían sacado las notas del estado de Georgia y que yo había podido sacar tres veces más dinero de lo que ellos pudieron en los últimos ocho años antes de que llegara yo y que bueno yo solo había estado ahí once meses o sea que mientras que nosotros nos movemos a estas tormentas se tienen que mantener encima de todas las cosas que necesitan saber y también no pueden asumir que saben todo o sea no lo saben pero aprendan hablando con personas que han estado en este trabajo por muchos años tienes que hacer conexiones yo hice muchas conexiones con granjeros yo juntaba personas en una comunidad y después hacía que se juntaran con personas de otra comunidad y después bueno les decía ahora tenemos que ir a alabama a un lugar totalmente nuevo a la federación de allá y les decía cuando íbamos allá alabama que se prepararan que a veces uno se sentaba ahí y pasaba una vaca a hacer cosas raras a la par y tratar de hacer entender qué tan diferentes las cosas eran explicaba que allá no iban a ir a estarse en un hotel grandote en donde las cosas fueran muy bonitas otro punto que quiero hacer es que cuando a ti te importa la gente y te importa el trabajo personas con las que trabajas lo pueden sentir y bueno los granjeros se tienen que poder ver y ver que sos una ayuda un recurso y ellos podían sentir el amor que tenía por ellos y que yo me preocupaba por ellos o sea yo peleaba por ellos en algunos casos me ponían en situaciones muy peligrosas contra hombres blancos en esas oficinas porque yo sabía que el granjero no podía hablar por el mismo pero yo sí yo era libre de hablar y yo podía decir lo que tenía que decir y yo también los empujaba a ellos que aprendieran yo tomaba el tiempo de aprender las reglas y regulaciones y sabía cuando decían cosas que no eran ciertas y podía decirle a ellos cuando ellos no estaban correctos o la gente que estaban en los granjeros también porque yo quería que ellos pudieran hablar por ellos mismos y eso empezó a pasar con el tiempo porque en los primeros años ellos tenían miedo que la poquita ayuda que le estaban dando se las quitaran o que los mataran como hicieron con mi papá cuando él se paró y habló contra una persona blanca que le estaba tratando de robar sus vacas pero cuando en realidad te importa tu trabajo se demuestra entonces esas son algunas cosas o sea hay tormentas pero también hay que calmarlas esas son algunas de las cosas que hay que pensar mientras que hacemos este trabajo no quiero seguir y seguir pero hay tantas cosas mientras que llevas años trabajando en esto por 55 casi 56 años bueno tienes mucho que compartir hubieron muchas situaciones peligrosas pero dios siempre estuvo conmigo y yo sentía su presencia entonces yo trabajé por darles voz a estas personas hasta que ellos pudieron agarrar su propia voz y bueno te puedo decir que ellos nos quitaron 6,000 acres pero yo puedo decir que dios nos dio un lugar para plantar que está entero nosotros no estábamos buscando eso pero mientras que estábamos buscando más tierra encontramos esta tierra ahorita me estoy sentada como tal vez a 6 millas de donde está y la tierra llega como hasta la línea de y aprendimos la historia de esa tierra de esa propiedad esa tierra y esa propiedad fue antes era el dueño era uno de los mayores dueños de esclavos y del hombre más rico del estado de Georgia en los años de los 1800 era dueño de como nueve plantaciones y tuvo uno de los números más grandes de esclavos la propiedad cambió de muchas manos en los últimos años encontramos un anuncio de donde estaban vendiendo más de 180 esclavos de esa plantación en diciembre nueve del 1859 estaba pasando con alguien hoy en esa casa y le dije que Johnson Devere pasó ahí unas noches cuando él estaba corriendo de la unión y sabemos porque él hizo una cena y eso fue escrito en un documento y yo en realidad podría hablar mucho tiempo acerca de esa propiedad que ahora tenemos nosotros en nuestras manos y nosotros podríamos hablar de lo que yo quiero hacer y puedo contarles que tengo todavía una relación con red tomato y ellos están vendiendo nuestras pecanas y también nuestras naranjas y hemos mantenido esta relación eso es importante mientras que pasas las tormentas o sea nunca sabes cuando haces una relación en la cual tal vez necesites ayuda de ellos en los años que vienen no puedes hacerlo todo tú solo necesitas hacer conexiones para que tú puedas ayudar a otras personas y ellos te puedan ayudar a ti eso es parte de lo que hacemos en nuestras tormentas a veces hay algunas tormentas que solo les pegan a nuestros vecinos y hay otras tormentas que nos pegan a nosotros y no a ellos y nosotros tenemos que trabajar juntos para ayudar uno al otro y de eso es que se trata esto no importa si tú estás en la ciudad o en los lados urbanos o en los lugares rurales tenemos que hacer estas conexiones y tenemos que hacer más y más conexiones mientras que seguimos adelante o sea tenemos granjas enormes también tenemos el USDA y bueno ellos piensan que todo es acerca de ello y probablemente tú sabes que Tom Dilsan fue nominado otra vez para ser el secretario de agricultura otra vez y hay mucha gente que estaba contra eso y todavía están contra eso esta nominación pero en todo lo que hago yo lo pienso rezo y bueno parece que él va a tener esa posición aunque las personas de color no quieran y bueno tenemos que ver cómo hacemos para sacar lo más que podemos de la situación nosotros hemos hablado en años anteriores yo y Hillary Clinton hemos hablado que si ella hubiera pensado en correr con él tal vez ella lo hubiera logrado porque él representa partes rurales pero pienso que lo que pasó conmigo y USDA no lo escogieron a él pero él me había llamado y le dije que él no tenía un problema conmigo tú dijiste perdón me pediste perdón y yo lo acepté y nos hemos movido de eso y así es como yo haría con cualquiera nosotros tenemos demasiado trabajo que hacer y nosotros tenemos que hacer más conexiones rurales y yo le digo a las personas en la ciudad que ellos hacen un muy buen trabajo creciendo pero nunca van a crecer lo suficiente para darle de comer a todo mundo entonces les digo que en realidad tienen que trabajar juntos las ciudades rurales y la ciudad para asegurarnos que no haya gente pobre mejor dicho no hagan personas con hambre y ojalá no hagan personas pobres entonces yo creo que me toca parar aquí y esperar por algunas preguntas yo en realidad podría oírte toda la noche estoy tan llena de gratitud ahorita por todo lo que has hecho y todo lo que sigues y continuas a hacer tú en realidad nos das tanta valentía y coraje e inspiración y esperanza y estoy muy agradecida por ti y me encantaría hablar de que Mama charat escribió el valor de tener esperanza y todos deberían en realidad de comprar y obtener este libro es muy poderoso y oí las historias otra vez yo escalofríos otra vez y bueno solo quiero decir gracias nosotros necesitamos esto ahora lo necesitamos y estamos tan agradecidos y me gustaría decirte que tu amigo Michael Rosin está oyendo hoy en la noche de Red Tomatoes y Michael en realidad fue el que nos conectó a mí y a Mama Sherrod estoy muy agradecida por eso y Michael también es uno de los primeros personas de Nissan original y eso es maravilloso y de manera muy rápida me gustaría decir que también está Dr. Sheever Becca Williams Gary Blass Noah Yalum Kelsey Watson y todos están aquí nuestros miembros todos los miembros estaban como yo no voy a perderme la plática de Mrs. Sherrod entonces no les quiero quitar más tiempo nosotros mi compañera de trabajo yo y el miembro de la póliza Nicole Sugarman va a ayudarnos con las preguntas y respuestas para esta noche entonces Nicole cuando estés lista por favor muchísimas gracias Malaika no quiero gastar ni un segundo porque estoy segura que tenemos muchas preguntas para la señora Sherrod me encantaría darles las gracias por esa plática tan inspiratoria y por su carrera increíble y movimientos tan grandes en este movimiento y si hay algunas preguntas aquí ya hay algunas y si estoy segura que hay muchas personas aquí que todavía tienen más preguntas entonces por favor mándenmelas y trataremos de responder casi todas las que podamos también dejaré que algunas personas hagan sus propias preguntas porque me gustaría que podamos oír las voces de la mayoría de las personas pero les voy a pedir que por favor se den cuenta del tiempo porque hay muchas personas que quieren hacer sus preguntas y nos gustaría tratar de oír todas las preguntas bueno la primera pregunta que tenemos es de iris y iris me gustaría dejarte hablar si te puedes quitar poner el volumen para que te podamos oír por favor hola me pueden oír sí hola para todas señora Shirley Sherrod les quiero dar las gracias por tomar el tiempo compartir sus experiencias sabes como a veces alguien puede decir algo y como que tú te relajas te hace sentir calmada eso es lo que tú hiciste por mí estoy en un lugar rural en Wisconsin y no tengo muchas conexiones soy una granjera muy nueva y me gustaría saber de ti si tú alguna vez o si te sientes incómoda en un grupo de personas que deberían de ser como tú y o sea como como te puedes hacer lo suficientemente cómoda para poder hablar con ellos bueno yo siempre he tratado de bueno en realidad uno empieza hablando con una persona del grupo con el que tú quieres conectar y bueno solo empieza una conversación tú estarías sorprendida de lo que puede venir de esa conversación así es como yo he logrado que gente haga su propia cooperativa y empezar a trabajar juntos tienes que empezar con una persona individual para poder agarrar esa confianza para empezar a hablar con otros porque en los lugares rurales la gente está muy acostumbrada a estar solos hacer las cosas solos pero esas son cosas que tú puedes cambiar escoge a uno y trata de empezar una conversación y pueden hablar de las cosas que ustedes a veces hacen y pueden hacer juntos muchas gracias aves por la pregunta y mrs. Sherrod por la respuesta la segunda pregunta es de Erica Hall bueno ya puedes quitar ponerle el volumen a tu micrófono hola me puedes oír si señora Sherrod gracias a personas como usted nosotros podemos pararnos en los hombros y seguirlos gracias por lo que ha hecho lo que me gustaría preguntar es que si usted piensa si el acta de justicia para las personas de color del 2020 va a pasar fue escrita por Cory Booker Elizabeth Warren y Christian Gilliburn y mi segunda parte de la pregunta es si David Scott del comité será afectado por esto bueno para responderte la primera pregunta sabes que cuando yo te digo que yo trato de leer y ver para ayudar con el trabajo que yo hago yo trato de leer el reporte de las granjas y escuché eso el sábado y bueno una de las cosas que hicieron es hablar de eso y fue bastante interesante parece que hay muchas personas que hicieron ese programa que piensan que sí pero la persona que estaba hablando en realidad en el programa le dio cero por ciento de chances de que pasara porque él dice que darle a las personas de color 160 acres de tierra es bueno en primer lugar que no es suficiente tierra para hacer lo que necesita o sea en realidad yo creo que me gustaría que lo hubieras oído porque son algunos de los argumentos que vamos a oír y de lo que nos va a tener que aguantar tras que nosotros empujemos a que pase me gustaría que pasara pero oyendo cosas así va a ser una batalla difícil perdón me emocioné tanto con eso que se me olvidó la segunda parte de tu pregunta si la segunda parte de mi pregunta fue David Scott yo sé que ustedes dos se conocen yo sé que tienen relaciones de hace mucho tiempo pero qué piensas tú o sea yo lo oí hablar y él dijo que sus prioridades era el cambio de clima inseguridad de comida después es esto y que si tú crees que él va a poder ser efectivo gracias no sé yo solo quisiera que debes que hubiera hecho más para ayudar a grupos como el de nosotros él está ahí en Atlanta y bueno una de las cosas que yo planeo hacer es empujarlo cuando ya este virus no esté tan peligroso que venga aquí y conozca algunos de los granjeros aquí en su estado bueno mi respuesta es no sé no voy a ir en más detalle no tengo muchas esperanzas con él pero ojalá él me demuestre que estoy equivocada muchas gracias Erika por tu pregunta y gracias Mrs. Gerard por su respuesta la próxima pregunta que tenemos es de Alun que no quiere hacer su propia pregunta porque ella tiene su bebé ahí con ella Alun dice que ella está muy inspirada por esta conversación como una mujer de color en esta clase de trabajo y una granjera de tercera generación ella es maya indígena y su gente era recolectora como un granjero migrante y dueño de granja cuál sería tu consejo gracias otra vez por sus enseñanzas por su conocimiento y también por su sabiduría como persona mayor y su coraje bueno una de las cosas que tienes que hacer es tratar de aprender todo lo que puedas buscaría cosas acerca de casas de viviendas otras cosas que pienso que la gente alrededor mí necesitaba saber yo tomaba el tiempo de aprender regulaciones o sea tenemos estas computadoras y deberíamos de estudiar los programas de USDA en muchos casos ellos saben en qué calificas pero no te dicen entonces si no sabes preguntar no te lo dan y eso es de cosas que van desde mucho tiempo con USDA en los tiempos que las personas blancas agarraban la información y ellos si tenían acceso a ella y las personas de color aprendían de esas cosas ya no había dinero entonces tienes que aprender la información que te puede ayudar sería fácil organizar personas si sienten que tú sos un recurso para ellos o sea yo me recuerdo que yo les decía yo estoy aquí pero cuando yo decía que vayamos a la reunión nacional de confederatorios y ahí ustedes pueden demostrarles que yo también les importo y nunca tuve un problema hasta a veces juntaba dinero para llevar un bus y tomábamos un bus de boondacks hasta Alabama y esto pasaba porque ellos me miraban a mí como un recurso para pasar las tormentas que ellos estaban teniendo gracias eso fue un consejo muy valioso próximamente tenemos una pregunta de el instituto de colegia afrolística ahora pueden hablar por su micrófono buenas tardes madre charade mi nombre es jasmine yo soy la directora ejecutiva del instituto de colegia afroalística nosotros trabajamos con dimitri una persona que tú tal vez conoces de la fundación de kello mi mi pregunta es organizarnos como afroamericanos y trabajadores de tierra en un nivel más grande con personas de color afroamericanas en este continente para compartir nuestras experiencias lo que sabemos y para usar nuestra fuerza colectiva para buscar oportunidades en el futuro en nuestro trabajo nosotros tenemos una visión de 300 años y bastante de los problemas que todavía estamos teniendo como personas haciendo este trabajo y trabajando en la tierra es a veces un problema de generación a generación que nos pasa a nuestros padres de generación a generación como tú sabes en nuestra tierra de África solo hay un tercio de tierra que es fertile y tenemos bastantes aceites oros minerales y bastante de esas cosas están ahí en la tierra de África tenemos neocolomianismo pasando ahora en donde China y lugares extranjeros para nosotros llegando y colonizando y tomar tomando control de la tierra y mantener a las personas del país en necesidad o necesitados de tierra entonces mi pregunta ahora que estamos invitados a hacer un como campamento ahí y nos gustaría hacer un como puente para los africanos que están buscando protección del racismo contra los afroamericanos en los Estados Unidos a muchos de nosotros nos gustaría hacer o estamos en el proceso de hacer proyectos de agrocultura y una estrategia de darles el poder tienes algunas ideas algunos recursos algo que decirnos alguna inspiración africanos en las Américas conectando sea a la tierra o a los granjeros del continente de África me gustaría poderte decir un poco más pero otra vez de la manera que yo he operado es decirle a todas las personas que no tienen mucho pero como que hacen que el poquito alcance yo les digo que primero tienes que hacer las cosas que tú sabes que puedes hacer o sea no esperes por nadie en donde yo fui en la escuela hicieron unos como escuelas separadas pero supuestamente iguales en Georgia hicieron esto para no tener que mezclar las escuelas y la escuela estaba cerrando porque iban a ser una nueva en el 2000 y en ese tiempo yo les dije guardemos este edificio así un día podemos decirles que en un tiempo hubieron una de esas escuelas separadas pero juntas sino que ellos los puedan ver y les dije nosotros no nos podemos quedar parados aquí esperando a alguien más que venga con el dinero para hacer lo que nosotros tenemos que hacer entonces yo siempre he trabajado creyendo eso entonces yo pienso que conectando personas aquí con ese mismo sentir ese mismo creer de las personas de allá yo pienso que no tenemos que esperar tanto tiempo para que alguien nos traiga el dinero sino buscar una manera de hacer una conexión con ellos tenemos que pensar cómo hacer esa conexión qué clase de vegetación puede crecer allá y yo realmente no tengo la respuesta para eso pero te podría hablar de lo que yo creo y cómo trabajo yo haciendo conexiones de ciudades y estados y perdón que no te pueda decir más que eso muchas gracias por eso yo creo que tal vez tenemos tiempo para una o dos preguntas más y les voy a pedir perdón a las personas que no van a poder hacer sus preguntas pero ahorita vamos a pedirle a Shari que haga su pregunta bueno como no tenemos mucho tiempo creo que yo voy a hacer la pregunta que ella tenía cuál era la formación del fideicomiso de tierra hay algunas cosas que tú piensas que hayas hecho muy bien que te gustaría compartir y cuáles fueron los problemas tratar de hacer que la tierra estuviera ahí para siempre o sea yo sentía que nosotros dábamos nuestro plan en realidad era tener dar arrendos renovables y hablábamos mucho de cómo trabajar juntos normalmente la gente no se hace la pregunta de eso porque ellos habían bloqueado el dinero federal que nos llegaba cuando estábamos trabajando en la granja pero nosotros operábamos con un comité que nos juntábamos todos los lunes en las noches y todos teníamos un voto y teníamos un granjero que como que mandaba y nosotros entendíamos que teníamos que seguir lo que decíamos con el plan que estábamos haciendo durante la semana pero sabíamos que los lunes nosotros podíamos hacer preguntas y preguntarle a él dar nuestras opiniones y nuestras ideas y poner todo eso en la mesa y trabajamos de esa manera o sea todo el mundo tenía una voz y un voto y un dicho de cómo íbamos a trabajar juntos en el futuro y eso es algo que la gente normalmente no me pregunta pero ese también fue parte del fideicomiso de tierra bueno creo que vamos a tratar de todavía hacer la pregunta de carol carol ahora puedes encender tu micrófono y hacer tu pregunta y esta va a ser definitivamente la última pregunta muchísimas gracias yo vengo de una isla en el caribe en donde nos pega tormenta tras tormenta son tormentas políticas económicas etc y aprecio mucho el comparo que hizo con las tormentas que nos pegan a nosotros en la comunidad aquí en los Estados Unidos y pienso que si lo pensamos de esta manera como tormentas podemos hacer un puente de empatía de las cosas que aprendimos de inspiraciones y hablar de cómo tratar estas tormentas en estas regiones y quería preguntar qué fue lo que te motivó a usar este comparo y qué podemos aprender de nombrar estos eventos como tormentas bueno a mí siempre me gustó esta idea de cómo sobrevivir esta tormenta y que todo es acerca de sobrevivir y nosotros tenemos que entender eso mientras nos movemos para adelante y estoy feliz de oír y siempre he querido conectar más con granjeros en áreas del Caribe y bueno yo voy a ir a trabajar con mujeres ay dios en ahí a la par de haiti ese país no sé por qué no me recuerdo el nombre y eso que lo he dicho muchas veces la república dominicana yo he ido y trabajado con personas con mujeres ahí y yo no hablaba español y en realidad me costó mucho fue mucho pesar y el jovencito que estaba interpretando por mí yo le estoy diciendo una historia de todos los problemas que tenemos las mujeres y cómo he tenido que organizar y trabajar con hombres y él me miraba y le decía como mi esposo tenía un problema con alguien que me dijo por qué no terminas de decir la historia así todo el mundo todavía sabe que tú y yo estamos juntos yo le decía que por favor me dejara terminar mi historia de la manera que yo lo quería decir entonces yo siempre he querido conectar y me gustaría conectar con la persona que hizo la pregunta yo estaría muy interesada en oír más de tu trabajo y ser una parte de tu trabajo ok y eso va a cerrar la reunión y muchas gracias a la señora Sherard por tu liderazgo increíble y tu trabajo y muchas gracias a las personas que participaron hicieron estas preguntas tan maravillosas Malaika puso unas maneras las que nosotros podemos mantenernos envueltos en el trabajo que hacemos aquí en Niza voy a volver a poner mi correo electrónico para que lo puedan ver y por favor escríbame si quieren colaborar o tienen algunas preguntas y se lo voy a pasar de regreso al Reverend Brown para que cierre la reunión y rápidamente Yoshia puedes regresar a la última página que enseñaste en la pantalla por favor así la gente que quiera puede comunicarse con la señora Sherard y si te sientes movida por favor dones al proyecto de ella y aquí está la información y hay maneras para que tú te conectes con la señora Sherard después de la reunión muchas gracias Mrs. Sherard gracias Malaika puedes hablar también del próximo evento que va a estar pasando así las personas que están aquí se pueden ser parte de ese proyecto también por favor sí gracias en febrero 23 vamos a tener una reunión con nuestra propia Brandy Brooks aquí en la Senkofa City o sea que marquen sus calendarios pronto voy a pasarles la información ojalá se pueden conectar con nosotros esa noche Brandy está aquí con nosotros hoy en la noche hola Brandy no puedo esperar a que tú presentes estamos muy emocionados muchas gracias a todos por venir y Brother Hebrug tiene una información muy bonita que compartir con nosotros absolutamente hola familia se recuerdan lo que pasó en el tiempo de ofrecer poco antes antes de que nos pusiéramos a platicar yo compartí que teníamos una meta hoy en la noche de 500 dólares y déjenme decirles lo que hicieron ustedes hemos juntado 975 para apoyar a nuestra juventud y a los niños jóvenes y solo les queríamos decir gracias y bueno yo nací en Baltimore pero tengo raíces de rurales de Carolina de una ciudad llamada Aden North Carolina y también en un lugar rural de Virginia y mi abuela siempre me decía tú dices gracias cuando alguien hizo algo bueno por ti entonces familia yo quiero decir gracias de parte de Nissan por su apoyo y por pasar nuestra expectación de los 600 dólares y si es el pastor bautismo adentro de mí que dice estamos tan cerca de mil dólares que si alguien se siente tan movido por este final dinámico nos encantaría su apoyo y estamos solo unos dólares de los mil dólares y yo solo bueno creo que lo podemos hacer o sea después de esa conversación hoy en la noche yo creo que nosotros podemos vayan a nisa.org barra inclinada donate y hacer historia después de esta presentación hoy en la noche y antes de que nos vayamos aquí encima de mi hombro está escrito Sankofa Bird el Sankofa pájaro viendo para atrás con un huevo en la boca significa regresen y agarren y no es equivocado regresar y recoger lo que necesitas para moverse para enfrente señora Sherrod no les puedo dar la suficientemente gracias por este viaje de Sankofa sentí como si estuviéramos en una máquina de tiempo y nos llevaste capítulo por capítulo necesitaba un amigo mío Dr. Harris escribe acerca de ecofeminista la ecocultura tiene una memoria y de que tiene memoria y como nosotros tendríamos que recordarnos y que en realidad nosotros en la cabeza tenemos bastante más de lo que nos recordamos de lo que sabemos que hay ahí y bueno normalmente ahorita haríamos una bendición si la podemos hacer juntos es una oración final una bendición final si pueden decir una palabra que describe cómo te sientes ahora y ser nuestra oración de cerrar una palabra que después de oír a la señora Sherrod hoy la tienes en tu pecho yo veo agradecimiento centrada veo inspirada veo empoderada veo amor veo con fuerzas de trabajar veo conexión veo veo la palabra orgullosa veo libre enfocada veo educada veo admirada veo posibilidades veo inspiradora veo mucho amor y me siento muy bien que bendición tan buena juntos hicimos una bendición tan poderosa voy a agarrar mi libreta cuando cierre esto y voy a escribir todas estas palabras que ustedes dijeron porque las quiero tener para que no se nos olvide y sigamos a otra reunión de Zoom cuando cuelguen respiren y agarren todo lo que aprendieron hoy y si no hay nada más vamos a terminar y ojalá mantenernos conectados y orar y mandarle buenas vibras a la señora Sherrod mientras que sigue haciendo su trabajo como una persona dijo que ella es la reina madre de este trabajo le agradecemos señora Sherrod por sus lecciones y su amor gracias muchas gracias todo mundo tengan una buena noche que Dios los bendiga que ¡Gracias!